Gracias por permanecer con nosotros, los árboles que según las entidades ambientales cumplieron su ciclo, comenzaron a ser erradicados, especialmente en parques y zonas verdes, según lo indicó la directora técnica ambiental. La dirección técnica ambiental comenzó a talar los árboles que en la ciudad han cumplido su ciclo y que de acuerdo con la funcionaria Luz Dari Vallejo, debe evitarse que se sigan cayendo y ocasionando en muchos casos accidentes. Hacemos parte del Comité de Responsabilidad Social Empresarial, como ustedes pueden ver en este parque va a quedar la zona wifi, donde cualquier ciudadano puede con su portátil venir a conectarse para red internet, entonces teníamos este problema de este árbol donde estaba pues ocasionando riesgo para la humanidad, entonces ya había cumplido su ciclo donde por medio de la CBC nos autorizó la erradicación, como ustedes pueden ver ya lo estamos erradicando. La tala de árboles se cumplirá en varios sectores, en donde se hará un cambio visual sembrando árboles nuevos que le darán otra imagen a la ciudad, explicó la titular del medio ambiente. Como es nuestro compromiso como alcaldía a todos los parques de la ciudad, usted vio que nosotros tuvimos intervención en el Kennedy, en los Pino, de igual manera próximamente también vamos a intervenir en el DLF8, sabemos que ya está muy feito, entonces a través de la alcaldía, a través de estas dos secretarías y con el acompañamiento del comité vamos a embellecerlos. La tala de los árboles es llevada a cabo luego de un estudio técnico por parte de la CBC, entidad que se encarga de despedir los permisos una vez se hace el análisis y se constata que a los árboles se les ha acabado su ciclo de vida.